Voy a pasar con unas preguntas de aquí del YouTube, Juan Carlos Lagos, hola buenas tardes, ¿qué puedo hacer? Porque me siento cansado como si hubiera caminado 3 kilómetros, se ve todo bien en YouTube y él mismo dice, yo nomás me tomo una caguama para la sed, se la recomiendo doctor, no se crean, está bien, dice que se siente muy cansado como si hubiera caminado 3 kilómetros, bueno, caminar 3 kilómetros no es nada, no es nada, por favor, eso, eso, hasta, hasta, hasta mi abuelo ya se murió, pero de 98 años caminaba más de eso diario, si se cansan con 3 kilómetros el problema está acá, lo siento, bueno, ya hablando en serio, para tener mucha energía, el jugo de zanahoria con jengibre es fenomenal, les da una energía brutal, 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 ahora también se pueden hacer una, un atole de champurrado, que es nada más agua caliente, le van a disolver ahí masa para tortilla, entonces ya está disuelta la masa para tortilla en el agua caliente y le ponen ahí piloncillo, le ponen cacao, le ponen, ¿qué me está faltando? Me está faltando un ingrediente, canela, le ponen canela, todo se lleve bien, bien, bien y sale un atole de champurrado, qué cosa más sabrosa, yo me llevé una vez como 20 litros al hospital, no hombre, todos los doctores se lo acabaron ahí como si fuera agua. Suscríbanse a nuestro canal, comenten, dejen todos sus comentarios para que se los podamos contestar y denle like a este video.